Sueño mamá contigo toda la noche cuando me quiero despertar No puedo, no puedo, sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal, como velo sobre tu mirada, te hace ver un poco más allá Oye bien una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, yo lo sé Sueño mamá contigo toda la noche Sueño mamá, 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 contigo toda la noche Cuando me quiero despertar No puedo, no puedo Sueño que estoy en un camino muy largo Que conduce al mar y estás tú, esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal mamá Como velo sobre tu mirada, la la Te hace ver un poco más allá Oye bien, una luz de libertad Una hoguera de sonrisas y de pan Ya tuve